Mi gente bonita, ¿quieren saber quiénes eran las señoritas que acompañaban al señor Pedro Avilés? Aquí en la famosa Y, donde le quitaron la vida, el famoso León de la Sierra. Una se llamaba Berta, otra Hermida y otra Lucía. Y sus demás acompañantes del señor Pedro Avilés eran Romerico, Olegario, Refugio y Amado. Y mi pregunta es, ¿con qué agrupación les gusta más el corrido? Miren, este es el lugar exacto donde le quitaron la vida al señor Pedro Avilés. Aquí es la famosa Y. Aquí le vamos a dar un paneo de cómo luce el lugar. Saludos, Brian, ahí para que muestres el lugar. Esta es la famosa Y que se menciona en el famoso corrido del señor Pedro Avilés. Y queremos saber a través de sus comentarios, ¿con qué agrupación les gusta más este corrido? Puro maravilloso.